Oigan, hablando de otro tema, Lupita D'Alessio, resulta que Lupita D'Alessio se encanijó en las redes sociales, perdió el control, la leona dormida que nunca, yo nunca la he visto dormida, ustedes la han visto dormida, yo siempre la he visto despierta, a la defensiva, brava, o sea, no, 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 de dormida nunca. Nunca ha tenido absolutamente nada. Bueno, total de que la señora Lupita D'Alessio denunció a través de sus redes sociales que no había alcanzado vacuna, recordemos que ella vive en Cancún, ella en ese momento ya, por supuesto, le corresponde su vacuna en México, tiene 67 años y entonces denunció que, pues muy a su pesar y a otras personas que estaban también formadas en la fila para recibir su dosis, su primera dosis de vacuna, no la pudieron recibir, se acabaron las vacunas. Y ella reclamó al gobierno mexicano, aún cuando su hijo, Ernesto D'Alessio, forma parte del gobierno mexicano en este momento. Aún así, ella reclamó, ¿no? Ella dijo que no, que no estaba de acuerdo, que no sé qué. Video que, por cierto, ya borró, ya lo borró Lupita D'Alessio. Yo no sé si se arrepintió, yo no sé si habló con su hijo, Ernesto, o qué fue lo que sucedió. Total de que ella sube este reclamo y según lo que dice, recibió burlas de parte de Sale el Sol, de los conductores que esta semana están conduciendo por justamente este programa matutino. Y señaló que evidentemente no se vale porque que se utilicen plataformas, fue lo que dijo Lupita, que se utilicen plataformas para atacar a alguien, para burlarte de alguien, para hacer sentir mal a alguien. Cuando efectivamente la señora, como todos los mexicanos, tiene derecho a su vacuna. Y pues mira, yo creo que sí hay una parte en la que Lupita tiene razón. Efectivamente, Sale el Sol de un tiempo a la fecha, desde haber agregado a gente que hace bullying, gente que se ha dedicado toda su vida y que hasta han recibido demandas porque han acosado. Han perdido demandas. Estos personajes, porque recordemos, realmente Lucía Méndez fue víctima de bullying durante 10 años, durante 10 años no había una columna donde no se le burlara, una colaboración en televisión donde no se le tratara de denigrar a esta señora que además es una estrella del espectáculo. Les guste o no la señora Lucía Méndez. Y entonces, desde que han venido agregando a ese tipo de personajes cutres dentro de Sale el Sol, siento que el programa perdido, justamente la brújula Sale el Sol, se distinguía por ser punto y aparte de los programas de revista. Es decir, no eran tan estridentes, no eran tan morbosos, no eran groseros. Trataban de construir y no de destruir. Ese era el lema que hizo popular a Sale el Sol, que los hizo tener medio millón de espectadores. Hoy tienen la mitad de esos espectadores. Y no es por como dicen ellos, que les han hecho trabajos de no sé qué. No, 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 no. Tu contenido se transformó. Tu contenido y tu brújula la has perdido. Ese es el asunto. Contrataste gente que no tendría que tener un micrófono y ahí los tienen. Entonces, no se burlen de la señora Lupita Alesio, porque puede caerles mal y lo que quieran, pero la señora al final de cuentas es como muchas señoras que se fueron y se formaron y que ya no alcanzaron su vacuna. Pues claro, es un derecho de todos, de todos. Mexicanos o no en el país van a ser vacunados. Yo supongo que en todos los países va a ser igual, pero acá. Bueno, la señora fue por su vacuna y se le se se acabó. Ahí hubiera podido usar sus influencias o no sé su poder por como imagen pública y obtenerla. Pero en lugar de eso denunció lo cual se debe hacer, no? Exacto. Dijo, oigan, yo quería y aparte sabes que por qué los haces que se formen? Si ya no tienes vacunas, pues cuentas las personas y dices hasta aquí ya nadie más porque ya no hay vacuna, pero se formó la señora como como todos, como doña Florinda, como doña Florinda, junto con muchas otras personas y no recibió su vacuna. Sea Lupita Alesio, tenga el carácter que tenga Lupita Alesio, tiene todo el derecho de reclamar. Y esos espacios, en lugar de criticarla por no sé qué, cómo la criticaron o de qué manera, porque no vi el programa, pues en lugar de eso deberían de dar a conocer que se acabaron las vacunas, no? No, es decir, ahí hacen falta vacunas para Lupita y para miles de personas más, no? Exacto. Entonces, así de simple, pero cuidado con salir el sol porque se están perdiendo, están perdiendo la brújula, lo que los llevó al éxito. Y si siguen así, se van a terminar hundiendo como el como el de revista de El Heraldo, nomás se los dejo de tarea. Elvia Corte nos manda un super chat, dice My Hero, un emoji muy bonito y nos manda tres dólares canadienses. Muchas gracias Elvia, gracias por el apoyo y vamos a saludar a nuestro canal Farandulero. Sí, porque acá está Víctor Ortiz, está Charly Mapachito, Charly Mapachito está en los dos canales. Que onda Charly. Excelente viernes, Santo Alex y Jesús, hoy aquí en casa viéndolos en vivo. Bernardo está aquí conmigo y les manda saludar. Muchas gracias. Abrazo a los dos. A los dos. Luisito Landeros, bienvenido. Laurita Ávila, Enrique Galindo, Blanca 82. Mira Norma Andrea, dice Alex y Jesús, producer Viernes Santo Armonioso y en familia con ustedes. Gracias. Buenos contenidos, agradecemos, nos informen con temas desprovistos de morbo y mala leche. Por eso los amamos, porque podemos escucharlos y verlos en familia sin tener que escuchar majaderías, faltas de respeto, vulgaridades. Mis favoritos por siempre, los amo. Muchas gracias Norma Andrea. Gracias Norma. Por ese comentario tan lindo. Muchas gracias. Y tenemos otro super chat, Jonathan Díaz nos manda cinco dólares, dolarotes, dolarotes. Eso. Muchas gracias Jonathan. No nos mandó, no nos mandó mensajito, pero bueno. Gracias Jonathan. Acá está el mensajito, cómo no. Saludos desde San Salvador, perdón. Siempre pasó, pasó pendientes en sus en vivos. Me encanta, dice Jonathan. Venga, muchas gracias. Y denle me gusta, denle me gusta y compartan hoy. Estamos en vivo, somos familia. Ya saben que aquí nos encanta recibir sus me gusta en la transmisión.